... Mañana del 20 de julio de 1974, punto muerto. Aiché se va de vacaciones, código para el inicio del crimen. Aiché no se fue de vacaciones. Turquía materializó lo que preparaba por años. La invasión trajo consigo la destrucción. Chipre fue brutalmente dividido en dos. Los chipriotas griegos huyeron buscando refugio en zonas más seguras... ...y desde entonces no han regresado a sus hogares. Algunos días después, el gobierno de Chipre fue obligado a transferir... ...los chipriotas turcos a las áreas ocupadas. Turquía aplicaba sus planes particionistas de la manera más brutal. La invasión Antes de la invasión, alrededor de 120.000 chipriotas turcos... ...vivían dispersos entre 500.000 chipriotas griegos a lo largo de toda la isla. Una de las primeras preocupaciones de Turquía después de la invasión... ...fue traer colonos para alterar el carácter demográfico de la isla. Esto se logró con la aplicación de una política de limpieza étnica. Hoy, más de 160.000 colonos turcos viven en las áreas ocupadas. Si a este número se le agregan los 43.000 soldados estacionados en la zona ocupada... ...queda absolutamente claro que los 87.000 chipriotas turcos en esa zona... ...constituyen solo una minoría. Conversaciones interminables, planes, iniciativas... ...todo sin resultado. No se ha logrado una solución. Por el contrario, Turquía con su intransigencia trata de establecer... ...el estatus quo creado por la invasión, promoviendo la división permanente de la isla. En noviembre de 1983, la así llamada República Turca del Norte de Chipre... ...fue declarada independiente de manera unilateral e ilegal. A excepción de Turquía, ningún otro país ha reconocido esta entidad. Por el contrario, Naciones Unidas repetidamente, a través de un número de resoluciones... ...ha condenado la declaración. Ella ha sido igualmente declarada ilegal por todos los organismos de la Unión Europea... ...y por la comunidad internacional como un todo. Una inmensa bandera, símbolo del estado ilegal en la parte ocupada de Chipre... ...fue tallada en las otrora floridas lomas de la cadena montañosa de Pendadáctilos. Cada noche es iluminada, aumentando el sentimiento de provocación... ...entre los legítimos residentes del norte de Chipre... ...y recordándoles que Turquía, después de tantos años, continúa pisoteando su tierra y sus derechos. Una noche, hace meses, la bandera desapareció. En realidad, no solo la bandera, sino que las luces de toda la zona ocupada se apagaron. Había un serio problema con las plantas de energía eléctrica en la zona ocupada... ...que creaba la posibilidad de un prolongado apagón. El gobierno de Chipre se ocupó del problema de manera humanitaria... ...ignorando el carácter ilegal del régimen. Entregó energía eléctrica a la zona ocupada y el apagón general fue sobrepasado. Si la economía de Chipre fuese unificada, la comunidad chupriota turca no enfrentaría los problemas económicos... ...que enfrenta hoy día, los cuales su dirigencia suscribe a lo que llama su aislamiento internacional. La verdadera razón detrás de su débil economía debería buscarse en el régimen de ocupación y en la política de Turquía. Este hecho es reconocido incluso por los mismos chipriotas turcos. Ahmet Chavit, un escritor e investigador, ha estudiado la historia de Chipre... ...y ha dejado constancia de sus posiciones en los 16 libros que ha publicado. Sus opiniones son expresadas de manera lúcida y clara, a pesar de que, como dice, esto molesta a las fuerzas de ocupación. La ocupación, el inadecuado sistema económico basado totalmente en la intervención del así llamado... ...estado y su dependencia de Turquía, así como la inestabilidad política en torno a la solución del problema chipriota... ...son las verdaderas razones del supuesto aislamiento. En abril de 2003, las fuerzas de ocupación abrieron los pasos y se permitió, aunque con muchas restricciones... ...el movimiento de chipriotas griegos y turcos hacia y desde la zona ocupada. Las primeras visitas movilizaron a un inmenso número de personas y se debió, más que nada, al deseo de los chipriotas griegos... ...de ver sus tierras y hogares después de casi 30 años. Turquía y el régimen de ocupación tratan de explotar de cualquiera manera los resultados del plebiscito de abril de 2004... ...argumentando buscar el levantamiento del supuesto aislamiento de los chipriotas turcos. Los chipriotas griegos rechazaron el plan Al-An no por no querer una solución... ...sino porque juzgaron que el plan específico no aseguraba la reunificación de la isla. Chipre se convirtió en miembro pleno de la Unión Europea el primero de mayo de 2004. Los ciudadanos de la República de Chipre pueden ahora viajar, trabajar y residir libremente en cualquier otro país de Europa. Los chipriotas turcos rápidamente hicieron uso de estos beneficios. Chipre reconoce a los chipriotas turcos como sus ciudadanos... ...y por esta razón les otorga pasaporte y cualquier otro documento oficial. Más del 90% de los chipriotas turcos han obtenido hasta ahora pasaportes y cédulas de identidad de la República de Chipre. Esto les posibilita moverse libremente, trabajar y de desearlo así... ...asentarse en cualquier parte del territorio de la Unión Europea. Les posibilita además gozar de todos los beneficios ofrecidos a los ciudadanos de la Unión. Seguir estudios universitarios en Chipre o en otros países europeos... ...y gozar de protección diplomática en otros países. Miles de chipriotas turcos han escogido trabajar en las áreas libres de la República... ...en donde las condiciones, salarios y pensiones son mejores. Esto por supuesto ha aumentado significativamente el ingreso per cápita en la zona ocupada. Muchos trabajan en la construcción, pero un número igualmente grande está empleado en otros sectores... ...y naturalmente hacen uso de sus derechos como ciudadanos de la República de Chipre. Participan en el sistema de seguro social de la isla, así como en todos los programas y servicios que se ofrecen. Dentro del marco de los dos primeros años, desde la apertura de los pasos de control... ...Chipre ha extendido los beneficios y concesiones a los chipriotas turcos... ...sobrepasando los 32 millones de euros. Incluso los mismos chipriotas turcos aceptan que su supuesto aislamiento se debe a la invasión y la continua ocupación turca. El periodista chipriota turco Chen Erlevent se atreve a nombrar las cosas por su nombre. En su diario Avrupa, Europa, que se publicaba en la zona ocupada... ...comentaba a diario y denunciaba la política que Turquía aplica en Chile. Avrupa'yı, Denktaş'ın bize açtığı davalar yüzünden kapatmak zorunda kaldık. Mahkeme, Denktaş lehine bize açılan davalar da karar verdi. Çok ağır bir tazminat kararıydı. 200 bin dolar yaklaşık Amerikan parasıyla Denktaş'a ödememiz isteniyordu. Böyle bir paramız tabii ki yoktu. Zaten biz de kendimizi haklı sayıyorduk ama davayı kaybetmiştik. Parayı ödeyemeyince haciz geldi bize. Burada ne varsa hepsini alıp götürdüler. Ve gazetenin, Avrupa'nın satış gelirine de el koydular. Biz de Avrupa'yı kapatmak zorunda kaldık. Bulduğumuz yeni isim de Afrika oldu. Yani Avrupa'dan biz Afrika'ya geçtik. Avrupa'ya, Afrika üzerinden gidiyoruz biz. Burası hala Afrika'dır, Avrupa değil. Hala orman kanunlar var buralar. Durante los últimos años, se observa en la zona ocupada una explosión en la industria de la construcción a causa de la usurpación de propiedades chipriotas yriyagas. Villas de lujo, complejos turísticos y unidades hoteleras han sido construidas en zonas de Queriña, Famagusta, la península de Carpacía y en general sobre todo el territorio ocupado de la república. Muchas de las villas han sido vendidas a ciudadanos europeos, principalmente británicos. Söyledim işte yani bütün bu faktörlere bağlı olarak ekonomi ileriye doğru kaydı. Burada bilinçli herkes bunun suni bir ilerleme olduğunu, suni bir refah düzeyi olduğunu biliyor. Çünkü biz ürettiklerimizle kalkınmıyoruz. Hazır bulduklarımızla bu refah düzeyimizi burada geliştiriyoruz. Yani işte en önemli faktör de az önce söylediğim gibi inşaat sektöründe burada meydana gelen patlamalar. Yani yağmacılık'tan, hırsızlık'tan para kazanıyoruz. PASOS DE CONTROL Después de la apertura de los pasos de control, se ha visto un crecimiento del turismo. Más allá de los turistas que llegan al segundo estado a través de los puertos y aeropuertos que operan ilegalmente, miles de turistas que vienen a Chipre a pasar sus vacaciones, eligen visitar y pasar uno o más días en la parte ocupada de la isla. Por lo tanto, una parte del dinero de estos turistas se queda en las cajas del régimen ilegal. Se estima que en los últimos tres años, la cantidad de dinero que beneficia las áreas ocupadas por este movimiento turístico alcanza los 46 millones de euros. El gobierno de Chipre contribuye de diferentes modos al desarrollo del nivel de vida de los chipriotas turcos. Prácticamente todos los chipriotas turcos gozan de los servicios ofrecidos por los hospitales estatales. Igualmente, un gran número de chipriotas turcos eligen ser tratados en hospitales privados que funcionen en las áreas libres. La Unión Europea, así como toda la Comunidad de la Unión Europea, la Comunidad Internacional, reconoce al gobierno de Chipre como el único gobierno legítimo que representa la República de Chipre y por esta razón la Unión no tiene relaciones con el régimen ilegal de la zona ocupada. Contribuye, en todo caso, al bienestar de los chipriotas turcos. Un buen ejemplo es el Máster Plan para la capital dividida de Chipre que beneficia a ambas comunidades. La restauración de barrios antiguos. La peatonización de ciertas áreas y la creación de un sistema de alcantarillado. La Unión Europea ha financiado igualmente el levantamiento de las minas depositadas en la zona neutra. Adicionalmente, ha contribuido a la restauración de monumentos religiosos en ambas comunidades. El sector de las inversiones extranjeras plantea igualmente problemas, dado que el régimen que lo influye en la parte ocupada de la isla es ilegal. Más aún, la presencia de un gran número de colonos crea igualmente problemas en el desarrollo económico en cuanto es responsable de la debilidad de la ley libra turca que se utiliza como moneda. Una mirada precipitada basta para constatar que la economía en las áreas ocupadas no se encuentra cerrada. Por el contrario, muestra las características de una economía abierta en relación a su gran volumen de comercio exterior. Las importaciones es obvio que sean mucho más que las exportaciones y como tales, los problemas relacionados a la competitividad no están relacionados al supuesto aislamiento, sino al gran déficit público. A partir ya de 1994, el 55% de la exportación de las áreas ocupadas estaba destinada a los países europeos, teniendo como meta principal el Reino Unido. La decisión de la Corte Europea, calificando de aceptables solo los documentos de exportación extendidos por las autoridades de la República de Chipre, lo cambió todo. Los principales productos exportados de la zona ocupada son frutas cítricas, vestimentas, productos lácteos y alimentos envasados. A partir de abril de 2003, y después del establecimiento de una parcial libertad de abrimiento, la entrada de bienes provenientes de la zona ocupada es permitida sin formalidades aduaneras. Los bienes deben estar acompañados de certificados de la Cámara de Comercio Chipriota Turca y están sujetos a los necesarios controles de seguridad y salud que exige la Unión Europea. El consumo de los turistas, y especialmente aquel de los chipriotas griegos, después de la apertura de los pasos de control, constituye otro importante factor en el mejoramiento de la economía del pseudoestado. Cientos de chipriotas griegos a diario visitan las áreas ocupadas a fin de adquirir productos de consumo y pagar por ellos significantes sumas de dinero. Durante estos últimos tres años, chipriotas griegos han consumido millones de libras en los casinos de las áreas ocupadas. Todo esto ha contribuido al crecimiento de los ingresos de los chipriotas turcos, que en 2002 apenas alcanzaba los 3.693 euros, mientras que en 2005 alcanzó los 7.960 euros. El gobierno de la República de Chipre está convencido que a través de su proposición de apertura de más puntos de control hacia y desde las áreas ocupadas, ha dado un gran ímpetus al reacercamiento entre las dos comunidades, mejorando de esta manera las perspectivas de reunificación del país. La dirigencia chipriota turca sostiene que el comercio directo ayudaría al término del supuesto aislamiento de los chipriotas turcos. El gobierno de Chipre no tiene acceso a los puertos y aeropuertos ocupados y como tal no puede ejercer ningún tipo de control sobre ellos o imponer condiciones previstas por las regulaciones de comercio internacional. No puede controlar la aplicación de provisiones exigidas por los acuerdos internacionales que se refieren a la seguridad de los vuelos o al funcionamiento mismo de los aeropuertos. Como resultado de esto, se opone a su funcionamiento. Es más, los aeropuertos que funcionan ilegalmente no son reconocidos por la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo, IATA, ni están incluidos en el catálogo de aeropuertos internacionales. Lo mismo sucede con los dos puertos que funcionan de manera ilegal en la zona ocupada. Por lo tanto, el supuesto aislamiento se debe exclusivamente a la política seguida por Turquía, la dependencia del inadecuado sistema económico de Turquía y al resultado de la invasión y ocupación de la isla. Chipre no es un país aislado, es parte de Europa y sus residentes legales, chipriotas griegos y turcos, armenios, latinos y maronitas, desean y pueden vivir en paz, libres de cualquier ejército de ocupación. Esta es la firme posición del Gobierno de la República de Chipre. Una solución justa y viable al problema de Chipre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!